Somos tradición, amor por nuestro trabajo, somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo, somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña, siempre cerca de ti. Si asociamos la palabra tradición a una época del año, sin duda algunas son las Navidades. Y si hay un producto tradicional por excelencia, es el Roscón de Reyes, un auténtico manjar de Reyes que sigue fiel a la tradición. La verdad es que por suerte este producto ha cambiado muy poco, se siguen manteniendo esos ingredientes de siempre. Sí que es verdad que vemos a lo mejor innovaciones en el relleno, pero la base y ese Roscón de siempre sigue siendo como el de antaño, elaborado de una forma muy artesanal, como lo hacen en Pastelerías La Madrileña. Por eso nos hemos venido aquí, estamos a pocos días de recibir a sus majestades y ellos están en plena ebullición de esa elaboración de los roscones de Reyes. Bueno, además estamos viendo que cada vez se consume más durante todas las Navidades. Aquí tenemos a Tobías que está preparando todo. Tratamos medio disco, disco naranja entero, guinda roja confitada, guinda verde confitada, melón calabacete rojo y melón calabacete verde. Estas serían las frutas básicas que utilizamos para poner encima del roscón. Para decoración del roscón, como que dice, decorar el roscón con la fruta. Y estas confitadas para depender la masa. Aquí tenemos otra, también las sorpresas. Bueno, esa es la parte fundamental del roscón. La sorpresa del Roscón de Reyes. Y luego aquí el anillo de azúcar que le elaboramos nosotros. Ese es un azúcar volado, pero hecho nuestro. Pues eso es un azúcar que se pone a cocer, punto hebra, punto caramelo, le echamos otro poquito de azúcar, va subiendo, bajando, va subiendo, bajando y la envolvemos en las piernas. Se enfría y luego lo pasamos por la máquina moledora. Unos rodillos, donde son unos bloques que quedan así de azúcar y van y se va moliendo. Y queda así. Bueno, cuéntame cuáles son los pasos fundamentales, los pasos básicos del roscón. ¿Cómo empezamos? Los pasos, vamos aquí a la amasadora. Como veis, están mezclados ya todos los ingredientes que hemos dicho antes. Aquí tenemos mantequilla, tenemos manteca, tenemos huevos, tenemos azúcar, tenemos naranja pastorama, tenemos el agua de azar, tenemos la esencia de naranja, tenemos también un poco de vainilla, ¿vale? Y lo hemos movido todo. Y ahora una vez movido todo, echamos la masa madre. Esta parte, que es muy importante que se vea que no solo se dice, sino que lleva masa madre, la llevan muy pocos. Nosotros siempre hemos metido la masa madre. Bueno, los ingredientes del roscón, Tobias, realmente, yo decía antes que es uno de los productos más tradicionales y más fieles, realmente varían muy poco los de la masa. En el pastelero tenemos nuestro secreto de las masas. La masa del roscón es distinta, distinta a la bollería. Lleva mucho más agua de azar, lleva esencia de pastorama, lleva pasta naranja, lleva un montón de vainilla, manteca diferente a la bollería. Donde se ve exactamente esa calidad de la masa, a mucha gente le gusta sin relleno. Entonces, ¿se vende muchísimo? Es donde se ve la masa del roscón. Todos los años hacíamos cinco tamaños, que hacíamos de medio kilo, de tres cuartos, de kilo, de kilo y medio y dos kilos. Pues este año, a lo mejor, con la pandemia, el de dos kilos hay que ir un poco sobre el cargo. Sí que es verdad que hace años, solamente se comía el roscón casi el Día de Reyes, pero ahora ya habéis hecho una tanda estas Navidades. Pues sí, hemos salgado roscones de Nochebuena, hemos salgado también de Navidad y antes de la semana, pues hemos salgado para las tiendas, la gente tenía ganas de roscón, hemos elaborado, unos cuantos, unos cuantos hemos elaborado. Sí, ya es un producto que se sale un poco del Día de Reyes, pero no de Navidad. No de Navidad, no de hasta el roscón, permanece hasta el día 7 de enero, pasa igual con los turones, permanece de Navidad y hasta Reyes. Porque siempre nos gusta el Día de Reyes, pues tiene algún turón todavía en casa y luego ya, pues hasta... Hasta el año que viene, hay que decirles adiós. Hemos estado viendo los pasos. ¿Primero habéis estado cortando la masa? Con los cortados, se va dividiendo la masa, por tamaños, cada bola, dos bolas, tres bolas, cuatro bolas, cinco bolas. ¿Qué tamaño serían estos? Este es un tamaño de medio kilo y este es tres cuartos. Oye, lleno. Fíjate, medio kilo tenemos aquí, porque esto luego tiene que elevar, que es la parte más importante. Ahora le vamos a bañar con un poquito de huevo y le vamos a decorar. Ay, las frutas van desde ya, no se ponen al final. Nosotros siempre lo vemos así, ¿vale? Vemos, riscos, que poner un poquito de todo. Eso es. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahora elevando? Por lo menos una hora. Una hora por lo menos. Ya estáis viendo que son varios procesos, todos muy importantes, que no es solamente hacer la masa y ya. Hay que pasar por muchos procesos. Cada uno pasa, cada cosa tiene su proceso, todo, como estáis viendo. Va cargadito, ¿eh? Bien decoradito. Y pasamos a que se estufe, ¿vale? Ajá. Y ya le dejamos como 40 minutos o por ahí. Le vamos a dejar, ¿vale? Bueno, pues ya está. Va a ir para el horno ahora mismo. Y ahora, la fase de horner. Pues como veis, ya hemos dado el paso de bañado. Ya hemos decorado con almendra, con granillo, con el azúcar volado, ¿vale? Los tamaños. Y ya están dispuestos a las tiendas. Este es el resultado de estos roscones. Ahora mismo están tal cual, sin rellenar, pero ¿cuáles serían los diferentes rellenos que podemos elegir? Pues tenemos el relleno de nata, que es el clásico de toda la vida. El de toda la vida. ¿Vale? También tenemos de crema, tenemos el chocolate y luego el día 5 hacemos uno de trufa, que hacemos uno de trufa blanca, de trufa de leche y de trufa negra. ¿Vale? Y a lo mejor alguno de trufa de fresa, que hace mucho tiempo no lo hacemos, ya veremos a ver. ¿Y ese solo lo tenemos ese día? Solo ese día. Ajá. Los de trufa son del día 5, día 6. Por encargo. Y por encargo. Luego los de nata, crema y chocolate, los hacemos ya a partir del día 2, ya para las tiendas. Ya sabéis que tenéis, lo podéis comprar en Alba de Tormes, en María Auxiliadora, la calle Concejo y en Cruz de Caravaca, que se me olvidaba. O sea que tenéis un montón de sitios distintos, de puntos de venta, el que mejor os quede, el que más os guste, lo que sea. Muchísimas gracias. Os dejamos trabajar. Pues muy bien, gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.